Adelante. Aquí vamos a estar a salvo, ¿verdad? De todos los animales. Sí, sí, sí. ¿Cómo fue tu primera vez en África? Fernando estaba aquí y bueno, los sudafricanos con los que estaba trabajando, un día le preguntaron, ¿no, Fernando, estás un poco triste? Y dijo, no, mi novia que está en España. Y me compraron un billete. Los jefes de él te compraron un billete para que vinieses. Sí. Y bueno, llegué pues a una finca con, imagínate, leones, rinocerontes, santi-leon, alucinante. Mira, mira, Saúl, guepardos. ¿Los ves? Sí. Es el animal más rápido sobre la tierra. ¿Qué dices? ¿Cuánto puede alcanzar de velocidad? Puede alcanzar los 120 kilómetros por hora. 120 kilómetros, o sea, bueno, como venga detrás de nosotros ya nos podemos dar por... Pero bueno, solo es durante cierta distancia, no puede mantenerlo durante mucho tiempo. ¿En qué se diferencia un leopardo de un guepardo? Bueno, pues el guepardo, veis, es como más delgado, esbelto, está hecho para correr. Sí, es alucinante. ¿Y ves que tiene las dos rayas en la cara? Sí. Esto también lo diferencian los leopardos. Normalmente cazan de día y esto les ayuda a reflectar la luz del sol, como unas gafas de sol. Sí. Y mira, han debido cazar una presa, la tienen aquí justo. Mira cómo se acerca la presa, va a alimentarse. ¡Ah, alucinante! El problema que tienen cuando cazan algo es que tienen que comer lo más rápido posible e irse de la zona. Porque los leones o los leopardos pueden haber oído la caza o la pueden oler y van a venir a quitarles la presa y en algún momento es posible que los puedan matar. Yo estoy tan tranquilo porque os veo tranquilos, pero vamos, es que está al lado nuestro. Se está poniendo morado. ¿Y cómo es la caza? Normalmente intentan camuflarse y acercarse lo máximo posible y pasan de 0 a 100 en cuestión de segundos. ¿Y lo que come qué son? ¿Los órganos o la carne? No, está comiendo la carne. Si ves lo que está inflado realmente es todos los estómagos e intestinos. Intentan no romperlo porque si se rompe desprende un olor horroroso y es cuando los leones, leopardos o otros felinos pueden oler. ¿Qué tanques están aquí? Efectivamente. Es muy difícil encontrarlos y ya habiendo cazado todavía más. O sea que hemos tenido mucha suerte. Vaya lujo para madrileños por el mundo tener esta imagen. ¡Saúl, Saúl! ¡Leones, leones! ¿Los ves? No me puedo creer que está al lado de dos leones. ¿Qué está haciendo ahora? Está marcando el territorio. ¿Ves? Orina en forma de spray y está dejando su esencia como si pasa por aquí otro león sabe. ¿Y el otro león? Hay veces que se forman coaliciones, que son dos hermanos que han nacido en la misma camada y se mantienen juntos de por día. Mira, Saúl, lo que acabamos de encontrar. Esto es un macho grande. ¡Madre mía! Y una leona. Vaya melena que tiene. Aquí están tranquilamente, descansando. ¿Duermen mucho los leones? Sí, la verdad es que dicen que pueden dormir hasta 20 horas al día. ¿20 horas? Son. O sea, se levantan para cazar, comer... Si te fijas en los ojos, en la parte de abajo tienen blanco y es porque normalmente ellos cazan de noche, así atraen luz y pueden ver mejor de noche. En los parques nacionales tú puedes entrar con tu propio coche y hay gente que los ve que se bajan a tirarse una foto con el lindo gatito y en algunos casos... Les atracan, no me puedo creer que la gente cometa esas imprudencias. Comido, sí. ¿Qué va a hacer la leona? Das unos cariños. ¡Oh, qué bonito! ¡Ostras! Van a copular. ¡Ostras! ¡Flipa! ¿Están copulando? Esto es súper difícil de ver. ¿Sí? En serio. Sucede como cada 15 minutos durante aproximadamente tres días. Que es cuando ella está ovulando. ¡Qué fuerte! Increíble. Esto es increíble. O sea, creo que lo he visto dos veces en todos estos años. Le está mordiendo. Sí, 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 sí. No me lo puedo creer. No, yo casi tampoco. Parece que le pone carita el león a la leona. ¡Rinocerontes! ¿Qué tipo de rinocerontes son? Rinocerontes blancos. ¿Por qué son los tipos de rinoceronte? El blanco es más grande en tamaño. ¿Y el otro? El otro es más pequeño en tamaño. ¡Mira otro! Aparece por ahí otro. ¡Un cuarto! ¡Buah! ¡Qué gozada! ¿Suelo es ser habitual ver tantos juntos? Eh, no, sí. No, 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 no. Son preciosos. ¿Son peligrosos los rinocerontes? El blanco es muy tranquilo. Eh, menos cuando se pelean. Pero de normal el blanco es bastante más tranquilo que el negro. Con el negro tenemos que mantener más distancia de seguridad. Porque si se arranca, se arranca y no avisa. Estoy alucinando porque no me los esperaba tan grandes. El cuerno del rinoceronte les ha traído muchos problemas, ¿verdad? Les ha traído muchos problemas. Se vende en el mercado asiático como afrodisiaco. Pero está comprobado que es de queratina. Que es el mismo material que nuestras uñas y nuestro pelo. Aquí en Samuari tenemos una unidad antifurtivos, vestidos de militares armados, 24 horas. Para proteger principalmente a los rinocerontes. ¿Por cuánto se puede vender el cuerno de un rinoceronte? Unos 100.000 dólares el kilo. ¿Qué? Ya ni el cuerno. ¿Qué dices? Es una locura. ¿Y cuánto puede pesar un cuerno? Cinco, seis kilos. Oye, ¿y es cierto lo que dicen que son miopes? No sé si miopes, pero sí que es cierto que la vista no la tiene muy desarrollada. No es muy buena. Entonces, sin embargo, tanto el olfato como el oído sí lo tienen muy desarrollado. Si te das cuenta, de hecho, las orejas se mueven individualmente como antenas. O sea, nos están oyendo. ¿Ves? Qué bonitos son.